Hola a todos, el día de hoy les traigo un nuevo video ya para el canal de YouTube no les había subido videos tan recurrentemente o no tanto como les gusta a ustedes de que les explico de manera detallada todo el proceso del tatuaje porque ando un poquito malo de la garganta entonces pues tampoco quería, no tenía tantas ganas de hablar tanto pero pues ya, ahora si ya estamos bien, ya estamos curados y pues ya les traemos un nuevo video en este video no quiero hablarles del proceso de un tatuaje pero pues muchas personas me han estado preguntando que tipo de materiales que yo utilizo y por fin en este video les voy a explicar o les voy a mostrar mejor dicho que material utilizo yo para el proceso de mis tatuajes antes de comenzar pues quiero aclararles que no es una promoción pagada como algunos de ustedes saben, los que me siguen en Instagram o Facebook saben que la única marca que me patrocina es la tienda del colectivo 4 monos entonces la mayoría de estos materiales no es como que los utilice así de cajón de que solamente me gusta utilizar esos productos sino que son a veces los que tengo un poquito más a la mano o también los que me manda un poquito más la tienda que me está patrocinando pero pues se los quiero compartir acá, se los quiero mostrar algunos solamente si son de cajón que son los que verdaderamente utilizo para todos mis trabajos pero igual aquí les voy a estar explicando más o menos cómo los utilizo y para qué los utilizo pues bueno ya saben que aquí no nos gusta estar con tanta palabrería así que vamos a lo que es este video una de las cosas que más me preguntan es sobre qué tipo de tinta o qué tinta es la que yo utilizo se los he respondido varias veces pero pues hay gente que no me sigue en mi Instagram, en redes sociales entonces no están tan enterados qué tipo de tinta utilizo la tinta que yo utilizo es esta, es la Dynamic Black, es la Dynamic normal no la Triple Black la Triple Black si la he utilizado pero en realidad a mí no me gusta tanto esa tinta siento que es demasiado oscura para el tipo de trabajo que yo hago entonces la que utilizo es esta, la Dynamic Black la he usado casi siempre desde que empecé a tatuar es una tinta para mi gusto muy versátil me deja los negros bien sólidos y pues las sombras las puedo diluir bien, me deja sombras bien diluidas las sombras claritas cuando se cicatricen se ven obviamente también depende mucho de la técnica del tatuador pero a mi gusto la Dynamic Black es una de las mejores tintas que hay en el mercado les voy a repetir, no me está patrocinando la tinta no es una promoción pagada, es simplemente los materiales que yo utilizo entonces tinta Dynamic Black para tinta de color he probado varias marcas aunque las que más me han gustado en este tiempo son la Eternal y la Solid Ink estas dos marcas de tintas actualmente son las que más utilizo pues como podrán notar también los que me siguen ahí en mi Instagram incluso en Youtube han notado que no hago muchos trabajos a color pero cuando me toca hacer algún trabajo a color me gusta hacerlo con estas dos marcas de tintas y normalmente las suelo mezclar entre sí no hay ningún problema en cuanto a la cicatrización cuando mezclas la tinta por ahí hay mucha gente que piensa o que afirma que mezclar dos tipos de tintas incluso de la misma marca al cicatrizar se van a separar pues solamente eso no pasa les digo yo las he utilizado y nunca me ha pasado eso de hecho igual si me siguen en Instagram por ahí en historias destacadas tengo algunos tatuajes ya cicatrizados incluso el color y pues ahí se pueden dar una idea de más o menos cómo cicatriza cuando haces una mezcla de colores ya sea de la misma marca o de una marca distinta para lo que es la tinta blanca actualmente estoy utilizando esta marca Star Bright y esta sí me ha gustado mucho en cuanto a las tintas estas sí son las que siempre utilizo porque son las marcas con las que me acostumbró a trabajar y son las marcas que me han dado muy buenos resultados les digo esta tinta blanca para quienes ya los han probado pues saben que es una tinta muy versátil es muy líquida no es tan espesa y al momento de aplicarla pues queda muy sólido incluso al cicatrizar pues también queda queda muy bien este tipo de blanco el color particularmente depende mucho de la técnica del tatuador pero si lo quieren probar este blanco es una muy buena opción probé también el blanco de Eternal pero en lo personal no me gusta tanto o sea sí está chido sí pega bien en la piel y todo pero se seca demasiado rápido incluso en tu retapa se seca demasiado rápido a veces incluso en el mismo bote se llega a secar muy rápido esta tinta por eso casi no la utilizo tanto pero les digo sí para blanco prefiero el Star Bright ahora para diluir la tinta blanca al momento de hacer sombras también por ahí me han preguntado mucho que utilizo para diluir la sombra ya se los he explicado también en varios videos pero como les digo luego a veces parece que ustedes no no me pusieran atención o no ven los videos bien a detalle pero bueno para diluir la tinta para crear yo mis sombras utilizo agua destilada solamente y puramente agua destilada igual para el proceso de la limpieza del tatuaje en mi piseta yo tengo solamente agua destilada no tiene jabón no tiene ninguna otra cosa pura agua destilada el agua destilada yo la utilizo para la limpieza del tatuaje y para diluir mis tonos de tinta he probado también el Wish Hassel pero la verdad no me acomodo tanto con ese tipo de material en lo personal no es tanto de mi agrado yo recomiendo más el agua destilada o la solución salina me parece se llama da muy buenos resultados también al momento de cicatrizar la piel al momento de cicatrizar el tatuaje traten de no utilizar agua de garrafón o agua para tomar porque ese tipo de agua la absorbe demasiado el cuerpo entonces baja mucho el tono a la hora de cicatrizar el tatuaje yo les recomiendo que si no tienen la posibilidad de comprar Wish Hassel o productos que son un poco más especializados para el tatuaje traten de utilizar el agua destilada o la solución inyectable es una muy buena opción les digo yo siempre lo trabajo con este tipo de agua y mis tatuajes siempre han cicatrizado muy bien en cuanto al bálsamo yo he probado de dos marcas he probado la púrpura la línea púrpura yo sé que igual muchos la dan a conocer y la vaselina de Boycott en lo personal me gusta más la de púrpura pero aquí donde yo estoy es un poquito más difícil encontrarla porque a veces no la venden en cualquier tipo de tienda de insumos para el tatuaje pero sí a mí me gusta mucho la púrpura aunque actualmente he estado utilizando la de Boycott pues les digo sí a mí me gusta más la de púrpura pero pues también la de Boycott pues cumple con su trabajo cumple con lo que es pero de Boycott me gusta más esta la que es la Black es la que yo les recomendaría que utilizaran si no pudieran conseguir la púrpura aquí sí que como siempre les digo también en los videos les recomiendo que no utilicen vaselina porque la vaselina como está hecha a base de petróleo pues impaca mucho el tono del tatuaje cuando cicatriza igual para el proceso de cicatrizar el tatuaje no les recomiendo que utilicen vaselina porque no les va a quedar un buen resultado y para pegar el stencil pues igual ahorita estoy utilizando el de Boycott aunque en este no tengo preferencia por ninguno también he utilizado el stencil stuff y no recuerdo cual otro pero le digo sí en cuanto al peg stencil no es como que algo con lo que tenga tanta preferencia a alguna marca en especial me da igual utilizar cualquier marca mientras funcione para lo que es pues a mí me funciona bien para los cartuchos en cuanto a los cartuchos como todos ustedes saben me está patrocinando actualmente la tienda de colectivo 4 monos y esa tienda ha sacado sus cartuchos de su propia marca que son los de colectivo 4 monos y no es solamente porque me patrocinen pero la verdad son cartuchos muy buenos tienen bastante filo duran bastante el filo y al momento de ir saturando las sombras se aturan muy bien igual para meter color son muy buenos cartuchos la tienda me manda varias marcas de cartuchos pero en lo personal prefiero estos entonces para aquellos que me preguntan de cartuchos si utilizo varias marcas pero ahora sí que la que más me gusta a mí es esta del colectivo 4 monos de hecho en la mayoría de mis videos van a notar que siempre utilizo estos cartuchos lo van a notar por el color amarillito del plástico del cartucho entonces para los que me preguntan que cartuchos utilizo les digo utilizo varias marcas he utilizado Cita, Master, Mala no recuerdo cuáles otros nombres de cartuchos pero les digo prefiero estos me parece que iban a cambiar la presentación o el nombre o algo así pero pues van a seguir siendo la misma actividad de cartuchos y ahora sí lo más importante lo que mucha gente me pregunta ¿qué máquina utilizo? pues actualmente estoy utilizando dos máquinas van a decir por qué utilizo dos máquinas y con una puedo hacer todo porque una me gusta mucho para sombra y relleno pero no me gusta para línea y la otra me gusta mucho para línea pero no me gusta para sombra y relleno la máquina más viejita que tengo es esta es una Tesla Supra de la marca Cita nuevamente lo voy a repetir la marca de máquinas esa sí no me patrocina esta no es una promoción pagada la cita les digo al principio sí me gustaba mucho para sombra y para relleno pero una vez que probé la otra máquina ahorita voy a hablar de qué máquina es esta me gustó más la otra máquina para sombra y para relleno para línea pues sí me gusta mucho en general es una buena máquina el único detalle que tuve con esta máquina es que esta viene con una batería portátil como esta pero se me descompuso muy rápido se me descompuso creo que al mes o a los dos meses más o menos entonces tuve que dejar de utilizarla con la pila portátil y tuve que comprar una de otra marca no sé qué marca sea esta creo que es MV algo así pero si les digo esta máquina yo la utilizo para línea normalmente cuando me vean en mis videos siempre van a ver que son dos máquinas distintas o al menos si han puesto atención en los videos van a ver que son dos máquinas distintas pero esta TESA yo la utilizo para línea les digo anteriormente utilizaba esta para todo para líneas, sombras y relleno y me funcionaba muy bien pero pues ya una vez que adquirí esta otra máquina me gustó más esta para sombra y para relleno les digo para línea no me agrada tanto pero para lo que es sombra y relleno me gusta mucho, trabaja muy bien y esta es una Sniper es el nombre de la máquina, se llama Sniper y es de la nueva marca de King Da Hood la nueva marca de cartuchos que ha estado saliendo de mi carnal hecho IBM es una marca de cartuchos y de máquinas les digo esta máquina pues yo la adquirí y me ha funcionado muy bien tanto para sombra y para relleno todos mis trabajos que vean en mi Instagram los más actuales todos están hechos con esta máquina incluso les digo para los que me siguen en Instagram se habrán enterado por ahí que hace poco fui a una expo de tatuajes en la que afortunadamente nos llevamos tres premios y toda la pieza que fue una pierna completa la hicimos con esta máquina bueno con esta máquina hice las sombras y el relleno y con esta las líneas les digo esto no para presumirles sino para que tengan entendido de que sí utilizo estas máquinas y pues les voy a repetir como siempre les digo este es solamente este video de todo lo que les estoy mostrando de mi material es solamente informativo yo sé que va a haber mucha gente que no sé por el país donde vive la región donde viven no van a poder encontrar todo el material que yo utilizo pero es solamente para que se den una idea del tipo de material que pueden utilizar ustedes igual los tanto máquinas tinta y todo no es como que lo tengan que usar de ley para ir mejorando en su proceso del tatuaje pero les digo solamente para resolver aquellas dudas que tienen ustedes sobre qué material se puede utilizar para el tatuaje y pues básicamente esto sería todo mi material pues solamente falta lo que es no sé plástico retapas caps lámpara posabras y todo eso pero pues eso ya es más secundario no es tan importante aquí en el en el proceso del tatuaje ya eso va a depender del gusto de cada de cada quien y de lo que se quiera utilizar cada cada persona igual para la plantilla pues igual ya les subí un video en el que les explico cómo hago mi plantilla y qué tinta pictográfica utilizo igual si no la han visto pues vayan a verlo de igual manera para los que quieran ver un poquito más de mi trabajo y sepan cómo funciona todo este material aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el link de mi página de Instagram y mi página de Facebook para que vayan y me sigan y pues puedan ver más de mi trabajo igual si les gusta este tipo de videos este tipo de contenido pues suscríbanse luego hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe es más la gente que ve los videos y suscribirse a la gente que está susuntos y los ve entonces ahí les encargo si les gusta pues activante no les cuesta nada y pues me ayudan un chingo y pues compártanlo para que lleguemos a más personas y pues básicamente esto sería todo lo que les quería comentar hoy ah se me olvidó el Bactin el Bactin es para aliviar el ardor en el proceso del tatuaje esto a mí pues no me gusta tanto utilizarlo pero pues últimamente lo vení utilizando para que el cliente se corte un poquito más la sesión del tatuaje esto solamente sirve cuando ya está abierta la piel o sea antes de empezar a tatuar no la puedes aplicar porque te va a borrar toda la plantilla y no va a tener ningún efecto en tu cliente entonces lo primero es avanzar con el tatuaje y solamente en la parte donde ya avanzaste donde ya lastimaste la piel por si de alguna manera es que lo vas a aplicar viene en forma de de spray entonces lo aplica lo deja reposar reposar unos 5 o 10 minutos y con eso va va a adormecer el área que está tatuando y pues ahora sí yo creo que ya sería todo gracias por haber visto el video gracias por estar aquí gracias por ser parte de esto y pues como siempre digo cuídense mucho de verdad cuídense mucho y bye